¿Quieres conseguir Robux totalmente gratis? Bien, te dejo la página de Hens Loot en la descripción. Lo único que tenemos que hacer es irnos al link, poner Head Started y acá poner nuestro nombre de Roblox. Una vez nos hayamos registrados, tendremos que hacer una serie de ofertas para conseguir coins, o sea, monedas. Una vez estemos en la encuesta, simplemente tendríamos que completarla. En este caso pueden buscar las respuestas en internet. Una vez hayamos completado la encuesta, nos venimos a Store y con las monedas que nos haya dado esa encuesta, vamos a poder reclamar una serie de Robux. 10 monedas, 1 Robux. 5 Robux, 50 monedas. Y para retirarlas, le damos a este botón violeta de por acá y nos tenemos que unir al siguiente grupo. Ahora, cuando estemos unidos, le damos a Zumbit y ya tendríamos los Robux en nuestra cuenta. Disfruten de sus Robux. Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal, soy Teotihuacán, en Roblox. Hoy les voy a enseñar todos los promocodes que están disponibles en Roblox. Este es el último video del año, así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video y ningún directo. Y bueno, ojalá que pasen muy bien el fin de año y que empiecen en el 2021 con lo mejor. Vamos a empezar con los promocodes, como ya saben, roblox.com barra promocodes. El link va a estar en la descripción y vamos a empezar con el primer promocode que es este de por acá. Igualmente, todos los promocodes se los voy a dejar en la descripción por si no los ven. Le damos a Can Here, perfecto. Ya estábamos con el primero. Ahora vamos con el siguiente que es el del Gato Mago. TurraciaCat 2020, perfecto. Ahora vamos con Roblox TikTok, ahí vamos, perfecto. Y de paso les voy diciendo que pueden ir a ver mi último video en donde explico sobre un posible promocode de Twitch, por si les interesa. Rosman Hat, perfecto, por si les interesa. Y bueno, quieren ver esa información, perfecto. B-Hood 2020, vamos que ya nos quedan un par. Hay bastantes promocodes disponibles, creo que es la vez que más promocodes disponibles hay. Desde que llevo jugando Roblox, la verdad nunca vi tantos disponibles. Perfecto, Argos Wings 2020. Seguramente estos promocodes en 2021 ya no creo que vayan a funcionar. Así que aprovechen a canjearlos hoy o quizás a más tardar mañana porque no creo que duren mucho más tiempo. Vamos con Amazon Arwal 2020 y vamos a terminar con Smith's Headpods. Recuerden todos los promocodes en la descripción y ya lo tendríamos. Nos vamos al avatar y miren todos los objetos gratis que acabamos de conseguir. Son un montón. Así que nada chicos, si les gustó el video se pueden subir para más. Y nos vemos en un próximo video.